A las cinco se lleva la barra del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho esta café Y espera un medio desnuda Mario ya va cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama por otra pared Y María se ponga a las barras en el café Matándome hasta el sexo con beso Luego al trabajo Y nunca me lo invito Cuando regresa No hay más que un sombiel Tanto tú no piensas por turnos Y de la vaca es por una mujer Brillos cantales, despuntan a largas Sangres que piñen de mar Y de la vaca es por una mujer Y de la vaca es por una mujer Pero hoy como ha habido regada el mundo treinta y tres Nadie vuelve a las cinco menos diez Por su calle Por su calle vacía tan lejos Solo se ve A los labios poniéndose a besos Y de la vaca es por una mujer 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 Soy primaria de cruces, tres cruces Una en la frente, la que gasto yo Otra en el pecho, la que le mató Y otra en el motillero Nuestro ladito es en plena ansiedad Todas me matan al mar y al castigo Mientras las cosas testigo desde el puertal Me perdió la vaca, es por una mujer Niñas fatales disfrutan al arca Sabes que a ti me prepara, baila mi fe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh